Buena pelota de Ortiz, la juega para Fernández, Fernández para Méndez, buena, Ortiz que la tiene, sacó el rebate, por arriba, por arriba, por arriba, buena chance. Fue buena, excelente triangulación en la derecha, está muy bien Leandro Fernández para descargar de espalda, muy bien, porque esto ya es el final de la maniobra, pero cuando sale el pelotazo, descarga muy bien de espaldas el 11 acá a la derecha.